Parece que ha pasado una jodida eternidad Pero el franquismo no tan lejano está Todo ha cambiado una barbaridad Siempre que no veas la jodida Realidad 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 Antes te mandaban por decir o actuar Ahora te encartelaran simplemente por pensar Antes se escondían de un poder dictatorial Ahora nos perseguirán por buscar La libertad 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 Ahora igual que antes Toscuna policial Ahora igual que antes Fascismo en el poder Ahora igual que antes Injusticia y depresión Ahora igual que antes Libertad 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 ¡Obedece! ¡Obedece! Hicieron de engañarnos con una puta transición creando una bonita falsocracia de salón Progreso y socialismo compuestos de corrupción mientras tanto el pueblo sometido ¡Está mejor! ¡Está mejor! ¡Está mejor! ¡Está mejor! ¡Ahora igual que antes! ¡No nos vais a hacer callar! ¡Ahora igual que antes! ¡Os saldremos a buscar! ¡Ahora igual que antes! ¡Con cojones para luchar! ¡Ahora igual que antes! ¡La energía de llegar! ¡Ahora igual que antes! ¡Ahora igual que antes! ¡Nos Encontrando! 齁